Gracias al acompañamiento realizado por la Gobernación de Nariño a través de la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable a los municipios en proceso de certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participación, Sector Agua Potable y Sanamiento Básico, fue posible que municipios como la Florida y el Tambo obtengan la respectiva certificación para el manejo de estos recursos. De los nueve certificados logramos certificar siete municipios, entre esos en el día de hoy estamos haciendo la entrega ya nuevamente de los recursos para el manejo por parte del municipio del municipio de la Florida y del municipio del Tambo. Ya también hemos hecho entrega de estas acciones al municipio del Rosario, al municipio de Providencia, al municipio de Huachucal y al municipio de Ancuya. Seguimos trabajando por lograr llevar a feliz término la certificación del municipio de Taminango y del municipio de Chachahui, que tienen unas situaciones un poco más complejas pero que vamos avanzando y aspiramos que en el transcurso antes de finalizar este año podamos también dejarlos certificados. Es importante señalar que estos municipios desde el periodo de evaluación 2013 hasta la fecha se encontraban desertificados y fue gracias al apoyo integral de la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable Departamental que fue posible el cumplimiento de esta meta. Se aprendió mucho, se logró cumplir con muchos requisitos que la Superintendencia de Servicios Públicos nos solicitó y afortunadamente hoy contamos nuevamente ya con la certificación y el municipio está de lleno comprometido en buscar todas las alternativas para que se haga una transformación. Nosotros dentro del municipio lo que tenemos es una unidad de servicios públicos y tenemos que hacer la transformación de esa unidad a una empresa de servicios públicos dentro del municipio. Ahora el trámite siguiente es realizar el proceso de empalme para la devolución de los recursos por parte de la Gobernación de Nariño a estos municipios, para lo cual cuentan con el apoyo del componente de aseguramiento.